Hoy es jueves 13 de abril y a continuación les presentamos los hechos noticiosos más importantes en el departamento del Cesar. Este es nuestro clic informativo. Acaba de confirmar una familia de que Ronald acaba de morir. Dos hermanos conocidos como Los Peras fueron asesinados de varios impactos con arma de fuego en el barrio Aida Quintero del municipio de Codasi. Estas personas fueron identificadas como Carlos Fabián Maldonado Quintero quien registra tres heridas en la cabeza y una en el hombro y Ronaldo Maldonado Quintero quien presenta una herida a la altura del pecho. Hasta su humilde vivienda en el barrio El Pescadito de Valledupar será trasladado el cuerpo sin vida del soldado Brian Andrés Guerrero López de 19 años quien había resultado herido en un ataque del ELN el pasado 29 de marzo en el Catatumbo. Cabe destacar que nueve soldados más fallecieron en este hecho. Sí, él le decía a mi mamá que cuando estuviera en el ejército, en la profesional la iba a ayudar para hacerle la casita de material, pero no pudo cumplir eso a mi mamá. Cuando le daban el subsidio, me decía a mi mamá y me cobran y le daban a mi mamá algo y me guardan algo para yo comerme algo aquí. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia Saico firmó convenio de derecho de autor con los organizadores de la leyenda Vallenata. Pero es formalizar los pagos que a veces en la dinámica de las premuras quedan en el aire y ha habido malos entendidos, sin mala fe, por supuesto. Y para evitar eso, para que Saico le pueda decir a sus asociados el convenio es este y para que la fundación le pueda decir a sus usuarios, a sus beneficiarios, que también hay autores dentro, cuál es el real tenor de lo acordado. La Fundación Forjando Futuros reveló en su más reciente informe que la multinacional minera Drumo y otras 71 empresas en Colombia fueron condenadas en el 2022 a devolver cerca de 3.000 hectáreas, 2.948 de tierras que tuvieron origen ilícito, al tratarse de predios despojados por actores del conflicto armado, en su mayoría paramilitares, con el 75%. El cantante Peter Manjarres estará por fuera de los escenarios musicales, pero estará al pelo para el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 56. El artista se realizó un procedimiento capilar en Barranquilla para fortalecer las hebras capilares de su cabello debido a la alopecia que padece. En el barrio Santa Ana de Valledupar fue capturada Erika Becerra, de 40 años, quien suplantaba las funciones de miembro de la SIJIN para delinquir. Mediante esta modalidad, dos personas más estarían estafando e intimidando en el mercado público de esta ciudad. Una persona, una mujer de 40 años de edad que estaba estafando, estaba hurtando en el engaño y suplantación de autoridad a unas personas, dos personas afectadas, donde se les acaba de hurtar sus celulares. En cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en el que fue ultimado a bala Hermides Fabián Santos, de 26 años, en un villar en Aguachica, a sur del Cesar. Al parecer el ataque sicarial se debería a un ajuste de cuenta en el que lastimosamente la propietaria del establecimiento, Yudis Mariana Carrascal Jaime, de 46 años, recibió un tiro en la cabeza que le cegó la vida. Hay una canción muy bonita de mi papá, el rey, que desde hace rato le tenía ganas y no hallaba la verdad. El acordeón y esas notas tan melodiosas por el acordeón del coronel, que me hicieron cantar así bonito y dice, ¡Ay compadre, dime razón del rey, porque quiero parrandear con él! El cantante Diomedes de Jesús y el acordeonero Franco Arguelle lanzaron oficialmente su álbum musical Un Canto para Ustedes. Lo pensamos así, grabándole, por ejemplo, como cabeza a Diomedes Díaz, El Patrón del Legado, y a todos estos compositorios, Aurelio Núñez, Rolando Choa, Cabezolano, canciones de mi autoría. Y sé que con este álbum despertamos una tendencia, lo cual va a generar en la juventud, las nuevas generaciones, una mirada hacia la música poética, alegre y parrandera. ¡Gracias!